...de fútbol 11 y adaptados a la competición. Cuartos con 26 puntos, con 35 goles a favor y 14 en contra... ¡El Infantil! ¡Vamos con Daniel Alcázar! ¡Marcaldané! ¡Salín Benarima! ¡Xavier Cañellas! ¡Ayer García! ¡Iván Martín! ¡Albert Moya! ¡Víctor Paque! ¡Este aquí es Raúl! ¡Raimundo Redondo! ¡José Miguel Ríos! ¡Este aquí es Romero! ¡Aliás Salgado! ¡José Miguel Ríos! ¡G lorsque! ¡ wonderfulo! ¡ Jan, paddalo! ¡Gran, paddalo! Y de su mano también, Verapuerto y Deraipuerto. Y yo, Sánchez.